Amor Amor, cuando más te querías Sin razón te has marchado, amor ¿Y por qué te fuiste de mí? Amor Si por otro me dejaste ¿Y por qué me abandonaste, amor? ¿Y por qué te fuiste de mí? Sufriré Toda mi vida Vajaré Por el mundo perdido Pido a Dios que tú regreses Aunque ya no estés conmigo Pido a Dios que tú regreses Y olvidemos lo pasado ¡Ay, amorcito! ¡Ay, amorcito! Amor Amor Cuando más te quería Sin razón te has marchado, amor ¿Y por qué te fuiste de mí? Sufriré Sufriré Toda mi vida Vajaré Por el mundo perdido Pido a Dios que tú regreses Aunque ya no estés conmigo Pido a Dios que tú regreses Y olvidemos lo pasado No 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 Gracias.